Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la sombra opresiva de la dictadura Ortega Murillo, Nicaragua se sumerge en la tragedia de Víctor Tikai, un valiente periodista condenado injustamente a ocho años de tortura y abandono en las entrañas de la represión sandinista. Víctor, cuya única culpa fue informar sobre la vida cotidiana y las tradiciones de su amada Granada, se ha convertido en el símbolo vivo del atropello a la libertad de expresión en nuestro país. Sometido a condiciones inhumanas, su cuerpo se resiente en una prisión insalubre y cruel, donde cada día es una batalla contra la enfermedad y el desamparo. Las marcas de la tortura se reflejan en su piel, con llagas dolorosas y una salud que se desvanece bajo el calor asfixiante de las celdas de la modelo, el vergonzoso centro de detención que Ortega ha erigido para aplastar a sus detractores políticos. Mientras tanto, sus familiares sufren la angustia de la incertidumbre, sin poder verlo ni saber realmente cómo está. La voz de Víctor Ticay, silenciada por la tiranía, clama por justicia en medio de la oscuridad que envuelve a nuestra nación. En una celda del sistema penitenciario Jorge Navarro la modelo, completamente insalubre, víctima de torturas psicológicas y desarrollando, es como llega a los 365 días preso, el comunicador originario de Nandaime, Granada, Víctor Ticay. Hace un año, Víctor fue injusta y arbitrariamente secuestrado y encarcelado por oficiales de la Policía Nacional mientras ejercía el oficio periodístico. Mientras trabajaba, Víctor defendía un derecho constitucional, el derecho de la ciudadanía a ser informada y a que alguien lo informe. Sin embargo, bajo la dictadura la prensa independiente es criminalizada. Y es esa la odisea que vive Ticay condenado a ocho años de cárcel por delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, figuras que el régimen utiliza para imponer castigos a detractores, a periodistas y religiosos. Bajo el yugo implacable de la dictadura Ortega Murillo, la iglesia en Nicaragua enfrenta una purga despiadada mientras sus líderes son exiliados en tierras extranjeras. El exilio forzado de los valientes clérigos, como el obispo Isidoro Mora y los padres Héctor Treminio y Marcos Díaz, es un testimonio vivo de la persecución sistemática que el régimen impone sobre cualquier voz disidente. La jerarquía católica, una vez pilar de resistencia, ahora se ve obligada a buscar refugio en tierras lejanas como España, mientras los fieles quedan a merced de un sistema represivo que no duda en aplastar cualquier atisbo de libertad. Más de 200 religiosos expulsados o desterrados en cinco años, con 39 de ellos injustamente encarcelados, revelan la crueldad sin límites de un gobierno que celebra estas medidas como triunfos de su orden y justicia. Mientras el régimen se pavonea con su falsa retórica de paz y unidad, la realidad es que las estructuras eclesiásticas de Nicaragua se desmoronan bajo el peso de la opresión, dejando a comunidades enteras en manos de sacerdotes jóvenes e inexpertos, forzados a lidiar con la complejidad de la fe en medio del caos político impuesto por los tiranos. El obispo de la diócesis de Siona, Isidoro Mora, y los sacerdotes Héctor Treminio de la arquidiócesis de Managua y Marcos Díaz de la diócesis de León serán acogidos por la Iglesia Católica de España, luego de haber sido desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Según el portal Religión Digital, Treminio y Díaz, permanecieron durante la Semana Santa en la diócesis de Granada en España y se espera que en los próximos días viajen a Roma para completar la documentación requerida en estos casos. Luego retornarán a Granada en España para integrarse en labores pastorales. Mientras tanto, Monseñor Isidoro Mora fue recibido por el arzobispo Francisco José Prieto de la diócesis de Santiago de Compostela durante la pasada misa crismal en Semana Santa. El gobierno de Alemania otorgó el beneplácito a la nueva embajadora de Nicaragua en ese país, Sabra Amar y Murillo Centeno, pese a las tensiones que surgieron entre ambos países debido al conflicto entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel. El nuevo Placet fue confirmado por la vocera del régimen, Rosario Murillo, el mediodía de este jueves 4 de abril a medios oficialistas, sin mencionar en ningún momento la demanda que interpondrá su dictadura contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, por supuestamente financiar y apoyar a Israel en su genocidio contra el pueblo de la Franja de Gaza. Sin embargo, la decisión alemana no ha disipado las tensiones entre ambos países, pues en los próximos días el régimen Ortega Murillo presentará la demanda ante la CIA. El pasado 1 de marzo, la dictadura sandinista mediante un comunicado informó que demandarán a Berlín ante la Corte de la Haya porque, según ese país europeo, ha brindado apoyo político. Financiero y militar a Israel Según Ortega, quien ha defendido a Palestina en este conflicto, Alemania ha incumplido sus obligaciones de prevenir el genocidio, no ayudar ni asistir ni ser cómplice de genocidio, y garantizar el respeto de las normas de derecho humanitario internacional y otras normas imperativas del derecho internacional, como no prestar ayuda o asistencia y prevenir el régimen ilegal del apartheid y la negación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Ante estas difamaciones, el país europeo considera que las acusaciones son injustificadas y que el gobierno presentará su postura en el proceso, subrayó el viceportavoz del Ejecutivo Germano, Wolfgang Buchner. Y es que el gobierno de Alemania otorgó el beneplácito a la nueva embajadora de Nicaragua en ese país, estamos hablando de Sabra Amari Murillo Centeno. Esto en medio de las tensiones que surgieron entre ambos países debido al conflicto que sucede en estos momentos entre la organización de Hamas y el Estado de Israel. El nuevo placer fue confirmado por la vocera sandinista Rosario Murillo el mediodía este jueves 4 de abril a medios oficialistas sin mencionar en ningún momento la demanda que interpone la dictadura de Daniel Ortega en contra de Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El vínculo diplomático entre Nicaragua y Ecuador se ha desgarrado en un torbellino de acusaciones y tensiones internacionales, marcando un capítulo ominoso en la historia de las relaciones políticas en la región. La decisión unilateral del régimen de Daniel Ortega de romper todo lazo con Ecuador en respuesta a la polémica irrupción policial en la Embajada de México en Quito ha elevado la temperatura política a niveles nunca antes vistos. Este abrupto quiebre diplomático se suma a la ya tensa situación entre los dos países, exacerbada por el retiro de la embajada nicaragüense en Quito en 2020. Las acusaciones de barbarie política neofascista lanzadas por el régimen de Ortega contra el gobierno ecuatoriano reflejan un ambiente de confrontación sin precedentes, mientras la región observa con preocupación el deterioro de las relaciones entre naciones hermanas. La solidaridad expresada hacia México y el presidente López Obrador resuena como un llamado a la unidad frente a lo que Nicaragua denuncia como violaciones flagrantes del derecho internacional, perpetradas por gobiernos corruptos y sumisos a intereses imperiales. El gobierno de Nicaragua del régimen de Daniel Ortega rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. En un comunicado indicó que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, bendita y siempre libre, se pronuncia en absoluto rechazo y contena la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador, cuyo admirable pueblo merece como siempre todo nuestro cariño, respaldo y solidaridad. En el documento CELE, condenamos y rechazamos esta violación flagrante del derecho internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y serviles a los imperios. Añadió que el 1 de septiembre de 2020 habían retirado su embajada en Quito y con este pronunciamiento formalizaba en la ruptura de toda relación diplomática. El gobierno de Ortega también emitió su solidaridad y acompañamiento en cualquier acción legal que de esto se derive. Al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México.